Música 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 Hey que tal los parches chicos como estan Espero que esten bastante bien y bueno chicos Hoy les traigo lo que seria un tutorial epico Que sería de cómo aventar TNT en Skywars y los Juegos del Hambre chicos Y pues bueno, este tutorial me ha encantado O bueno, esta cosa me ha encantado mucho Porque te permite trolear a gente en Skywars y los Juegos del Hambre Es lo que sería un kit app Una cosa que les quiero decir es Que este kit solo lo pueden escoger los VIP Así que si no son VIP pues ni modo papu ya valió todo Bueno aquí está el kit de Creeper Le voy a dar y como ven ya me lo acaba de dar Dice de Creeper Kit Ahí me agrega una TNT por 10 segundos Y también me agrega lo que sería un encendedor Le damos y ya tendría automáticamente puesto el kit Vamos a ir a poner una partidita A ver, 12 segundos dejen quito lo que sería Voy a quitar lo que sería esta madre ¿Cómo se llama? El silencioso para que no zoome esta madre Bueno ya van a pasar en 3, 2, 1, 0 A ver, vamos a aventarle TNT a este vato para que se muera A ver, listo Adiós papu Es que está increíble este kit chicos De verdad, a mí me encanta este kit es como muy troll Si quieren que suba un video con este kit Así como trolleando a la gente Díganmelo chicos y yo se los voy a subir Y también tengo pensado subir lo que sería Ferniel Rata Ferniel Rata es un personaje de mi canal nuevo Voy a empezar a subirlo No crean que es copia de algún youtuber chicos Es que mucha gente me lo pidió Porque subí un tutorial de cómo hacer Cómo hacer A ver, vamos a matar a Vegetita Vegetita Adiós Vegetita Y bueno chicos Voy a subir Ferniel Rata Que es un personaje como les digo Que a mí me gustó Y a la demás gente le gustó Subí un tutorial de cómo hacer una casa El silo Rata En la descripción va a estar lo que sería el video Para que ustedes se pasen a verlo Y bueno chicos Vamos a ir a agarrar esas cositas rápido Para ir trolleando a toda la gente en Skyward Voy a poner armadura A ver armadura Y mis cosas Fuck A ver, a la espadita Allá hay una tipa Es como una gallina Vamos a matarla Adiós Papu No mames Es que este kit me encanta En serio Y ustedes lo usen para bien chicos No nomás para andar trolleando Pero No, me mataron No Me acaban de matar Qué irónico chicos Acabo de agarrar el kit de Creeper Y me matan El kit de Creeper Es algo irónico Ah puta partida A ver, voy a pausar esto Hasta que entra una partida Ya vuelvo Bueno chicos Ya estoy aquí de regreso Ya estoy en una partida Y no mames Este va a ser el primero en morir Este va a ser el primero en morir Creo que ese wey fue el que me mató con la TNT Pero bueno chicos A ver Este mapa no me gusta chicos Es algo desesperante este mapa Voy a matar a ese wey de volada Porque no quiero que me mate Porque este kit No me agrega lo que sea armadura Es algo muy malo Vamos a matar a este tipo A ver Ay Vamos a ir a tumbarlo chicos A ver No, me va a meter a TNT Me tiró No va a ver Esta fuck Puto manco de mierda Oh my god Este mapa está épico A ver Ya estamos en otra partida Me tiraron de mi isla No mames Por eso no me gusta ese mapa chicos Porque tu enemigo está junto a ti En ese mapa A ver 15 segundos chicos Vamos, vamos, vamos Allá es un wey Con el hallado Hashtag Hashtag Fernan Niña No, no mames Si se preguntan Por qué es eso Es porque mis amigos Me lo están diciendo Andaba de mamón A ver The fuck No hay más gente A ver Creo que este va a morir primero Adiós papu Me voy a esconder Porque ya estoy viendo Que este tipo me va a matar A ver Me voy a esconder aquí A ver Vamos a levantar la TNT A ver Hay que verlo morir lentamente chicos Por favor Música triste Está muy bueno este kit chicos Espero que lo usen Ustedes que son VIP Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este tutorial o este gameplay Como le quieran decir chicos Y pues bueno Si es primera vez que ven uno de mis videos No duden en suscribirse No se van a arrepentir chicos Y como siempre les digo Si gustan apoyar con un me gusta Déjenlo Un comentario De que les ha parecido este video Y pues nada chicos Hasta un siguiente video ¡Suscríbete al canal!